Rodamientos FAG en embalaje original. Para garantizar un montaje sin problemas, los rodamientos deben guardarse protegidos contra la suciedad y la humedad. La zona en que se monten los rodamientos debe estar limpia, seca y sin polvo. Para preparar el trabajo, es importante estudiar el plano de montaje. El montador deberá familiarizarse con el diseño y documentar las diferentes operaciones, incluyendo las temperaturas de calentamiento, las fuerzas de montaje y extracción, así como las cantidades de grasa necesarias. Hay que efectuar un control rápido para comprobar si la designación en el embalaje coincide plenamente con los datos del plano y la lista de piezas. El rodamiento debe estar en perfecto estado, y más teniendo en cuenta que está protegido mediante un aceite especial anticorrosivo en el embalaje original. Antes de proceder al montaje, hay que retirar este aceite de las superficies de asiento y contacto. Para garantizar la precisión, es importante que todos los instrumentos de medición y las piezas estén a la misma temperatura. Hay que controlar con exactitud la precisión dimensional y geométrica de las partes adyacentes y apuntar los datos en un informe de medición. Estos datos ayudan a prevenir un fallo prematuro del rodamiento a causa de las tolerancias incorrectas del asiento de los rodamientos, los alojamientos ovalados o las superficies de apoyo inclinadas, o al menos, a identificar con rapidez la posible causa del problema. Por ejemplo, un anillo demasiado suelto podría desplazarse, lo que podría dañar el eje y el alojamiento. En cambio, si estuviera sujeto con excesiva firmeza, el rodamiento correría el riesgo de funcionar a temperaturas más elevadas. En ambos casos, se perjudicaría la precisión de trabajo de la máquina y sería muy probable que se produjera un fallo prematuro. Por este motivo, es muy importante controlar los asientos del rodamiento. Nuestros montadores suelen usar micrometros de exteriores o instrumentos de medición de estribos para los ejes y micrometros de interiores para los agujeros. Se garantiza la precisión de estos instrumentos efectuando calibrados periódicos y mediciones con patrones de comparación. Además de los diámetros, también se mide la forma cilíndrica de los ejes y los alojamientos en distintos planos y secciones transversales. Con ello, nuestros expertos de montaje comprueban si los asientos del rodamiento son los adecuados para la aplicación concreta.